Hola, ¿qué tal? Bueno, todos recordaréis aquella enorme calima, aquella intensa calima que en el año 2022, por marzo, se presentó en Andalucía y trajo un montón de polvo del Sáhara, algo hasta el momento, bueno, no digo nunca visto, pero bueno, no era lo habitual. Pues bien, esta calima es interesante que todo el mundo sepa que aporta un montón de nutrientes a los ecosistemas, aparte de manchar los coches, fijaros, este es nuestro coche que se quedó completamente cubierto como de barro, aparte de manchar las casas, las casas blancas de Andalucía, de los pueblos, que se quedaron completamente irreconocibles, aparte de eso, hay que tener en cuenta una cosa, el Sáhara, en su momento, pues fue un gran bosque, una gran zona de bosques, de humedales, de lagunas, donde había, pues, muchos nutrientes. Esos nutrientes se fueron acumulando y aquí tienen especial importancia las diatomeas, porque son unas algas que dentro de su estructura son capaces de almacenar otros nutrientes. Fijaros, esta es el Sáhara cuando cambia de ser una zona boscosa a una zona desértica y hablando de las diatomeas, tenemos que tener en cuenta una cosa, estas algas son muy pequeñitas, son microscópicas, pero tienen una estructura, la fructura, que es de sílice. Cuando mueren, esas estructuras son capaces de cargarse de nutrientes, de materia orgánica, de calcio, de fósforo, y son las que luego, cuando ya se depositan y se forman esos sedimentos, son capaces de transportar todos esos nutrientes en el polvo ese que vemos nosotros cuando hablamos de la calima, del barro, del polvo del Sáhara, etc. Aquí vemos esas aberturas que tienen, donde quedan atrapadas ciertas partículas finitas de arcilla, donde están todos esos nutrientes. Bien, la dinámica que se presenta desde la zona africana sahariana hacia la zona amazónica, pues es propulsada por esos vientos y son los que propician que lleguen todos esos nutrientes. Se calcula que al año llegan toneladas de polvo por kilómetro cuadrado y eso es posible precisamente porque en el Sáhara el polvo es muy fino, como hemos visto antes en las imágenes de microscopía que cogimos aquí en el instituto, pues al ser tan fino es capaz de llegar a las enormes distancias. Aquí vemos en este gráfico como se desplaza desde la zona africana a la zona americana. Por cierto, todo eso que va cayendo en el mar también tiene una importancia muy grande para el sector pesquero, para los atunes, que lo veremos en otro vídeo, porque condiciona su migración. Bueno, una vez que ya cae todo ese polvo sobre el Amazonas, le aporta nutrientes, aporta un montón de fósforo, que es un elemento limitante, súper importante. Y aquí viene otra cosa muy interesante. El ciclo puede cerrarse, puesto que ese fósforo acabará en los sedimentos, acabará en el río, acabará en las diatomeas que se depositarán. Y quién sabe, si no el día de mañana, el Amazonas se convierte de nuevo en un desierto y esas diatomeas, esos nutrientes, vuelven a viajar por el aire hasta otro sitio del planeta. Aquí tenemos una imagen de nuestro país, de Europa, donde vemos que esa dinámica también es importante para nosotros, también nos llegan nutrientes. Ya en otro vídeo veremos un poco más concretamente cómo ese polvo, esos nutrientes que nos llueven del cielo, ese maná, pues llega a España, llega a Europa, llega a los ecosistemas mediterráneos. Así que bueno, intentaremos ir viendo de una forma así sencilla, corta, didáctica, cosillas de este tipo donde aprendemos mucho sobre la dinámica de nuestro planeta. Venga, muchas gracias por vuestra atención.